La herencia de Paquirri vuelve a estar de actualidad. Tal y como ha revelado la revista Lecturas, Isabel Pantojas se ha mudado ya a Madrid dejando todos los trastos de torear del que fue su marido encantora. La cantante no tiene interés en atesorarlos para instalarlos en su nueva vivienda en la capital. Tampoco su hermano Agustín, que se encuentra a la guarda de todo el proceso de mudanza parece que tenga intención de moverlos. ¿Qué va a pasar con la herencia que reclaman Fran y Cayetano Rivera? Los enseres de Paquirri han sido el punto de conflicto no resuelto entre la viuda del torero y sus hijos mayores. Fran y Cayetano han reclamado los tratos de torear de su padre por todas las formas posibles pero la cantante no ha accedido a sus peticiones. Isabel mantiene las cosas de su marido encantora y las ha guardado bajo llave y como oro en paño. La presencia del torero siempre ha sido constante en su finca. Fue el propio Kiko Rivera quien contó a la revista Lecturas lo que estuvo a punto de hacer su hermano Fran para hacerse con esos tratos. Un instante de enorme tensión que podría haber acabado de la peor forma posible. Además, tampoco la relación entre Fran y Kiko es la mejor ni lo ha sido durante mucho tiempo. Es Cayetano quien mantiene un contacto habitual y cercano con el hijo de Isabel Pantoja. Cuando entró mi madre en la cárcel, Francisco me dijo que quería entrar en la casa y llevarse todas las cosas de nuestro padre. Kiko Rivera no dudó en abrirse en canal en una de sus entrevistas para la revista Lecturas. El hijo de la cantante, consciente del problema que arrastran su madre y sus hermanos, sabe que la situación puede estallar en cualquier momento. Este señor tampoco tiene ningún tipo de tacto. Para que cuando salga mi madre de prisión se forme la mundial. No podía permitir eso, apuntaba Kiko. Solo mira por él. Le da igual todo, si su hermano Cayetano lo pasa mal o si su hija se lleva bien conmigo, comentaba el hijo de Isabel Pantoja, que no dudó en lanzar un serio reproche a su hermano. Él es, amé creo superior a todo el mundo. Quédate con tu superioridad. Por suerte para todos, Fran no hizo lo que le dijo a su hermano. Eso sí, la tensión entre el torero y la cantante ha continuado más fuerte que nunca. El hijo de Paquirri quiere recuperar las cosas que le dejó su padre y que posee su viuda. Y ahora, con la mudanza a Madrid, esto se vuelve todavía más complicado. La tonadillera ha dejado todos los trastos en Cantora abandonados a su suerte. No le voy a pedir a mi hermano que declare ante un juez por las cosas de mi padre, no lo hice con mis tíos y mis abuelos y menos lo voy a hacer con mi hermano. Fran Rivera se sentaba en AD viernes y no evitaba uno de los temas que más le preocupan. El torero se rompía al hablar de la herencia de su padre y del papel que tiene Isabel Pantoja. Es tanto el daño que esa mujer nos ha hecho, se sinceraba. Esa mujer me ha hecho mucho daño, para mí habría sido muy importante tener algo de mi padre, sobre todo cuando empecé a torear, he llorado mucho por su culpa, reconocía. Para el torero, que la viuda de su padre no dejase que tanto él como su hermano tuviesen recuerdos de Paquirri ha sido muy duro. Ha tenido muchas oportunidades para darnos cosas sin valor económico, solo sentimental, muchas personas que han estado cerca de ella le han pedido que nos dé las cosas de mi padre y ella lo que contestaba es que las cosas no se iban a mover de Cantora. Más que desde el rencor hablo desde el dolor, desde el dolor más inhumano, porque es inhumano lo que esa mujer hizo conmigo y con mi hermano cuando yo tenía 10 años y el 6, afirmaba en el programa. Tú notas cuando te quieren y cuando no te quieren, la sensación era que cuando mi padre estaba delante era de una manera y cuando él no estaba era de otra, pero lo que vino después fue mucho peor, es que por más vueltas que le doy no entiendo por qué no nos dio lo que mi padre dejó por escrito que era para nosotros. La revista Lecturas revelaba este miércoles pasado en exclusiva que la herencia de Paquirri permanece en Cantora. Isabel Pantoja se ha trasladado ya a Madrid después de muchas semanas retrasando la mudanza. La cantante debía dejar la finca en la que ha vivido las últimas décadas para instalarse en la capital. Todo forma parte del acuerdo económico al que ha llegado con la promotora de sus conciertos. Pantoja ha intentado retrasar el traslado pero ya se encuentra en su nuevo hogar. Allí vivía a partir de ahora. No obstante, tal y como ha podido saber esta publicación, la herencia de Paquirri permanece en Cantora. Los trastos de toreo que la tonadillera nunca ha querido dar a sus hijos Fran y Cayetano no le han acompañado en el inicio de esta nueva vida. Por su parte, Kiko Rivera, propietario de la mitad de Cantora, no quiere nada al respecto. El DJ permanece aislado de su madre y de todo lo que la rodea. Rivera no mantiene relación ni con su progenitora ni con su hermana Isa. Los únicos que están a su lado son sus hijos y su mujer, Irene Rosales.